Cuántos honores, cuántos halagos, después que canto una canción Cuánta tristeza, cuánta amargura traerán los años Cuando no pueda cantar esa canción Cuando yo pienso que la voz dura tan poco Me vuelvo loco y me duele el corazón Porque el que canta dice mucho y sufre poco Porque el que canta olvida su dolor Cuántos honores, cuántos halagos, después que canto una canción Cuánta tristeza, cuánta amargura traerán los años Cuando no pueda cantar esa canción Cuando yo pienso que la voz dura tan poco Me vuelvo loco y me duele el corazón Porque el que canta dice mucho y sufre poco Porque el que canta olvida su dolor Porque el que canta dice mucho y sufre poco